Nuestra institución se ha consolidado en el sistema educativo nacional gracias a sus funciones sustantivas como la docencia, la investigación, la extensión y formando estudiantes de manera integral. Esta integridad se pone de manifiesto en el deporte y en la cultura. Ustedes como deportistas que nos representarán en la Universidad Nacional tienen esa formación. Los invito a poner el máximo de esfuerzo para poner en alto nuestra institución. Muchas felicidades. Señor rector, docentes, compañeros deportistas, los que hoy participamos en esta justa nos comprometemos a defender y a honrar los colores de nuestra institución, compitiendo con honestidad, con lealtad y con honor, poniendo el mejor de nuestros esfuerzos a fin de obtener los mejores resultados. Es un honor para que hace uso de la voz recibir este evento donde se hace entrega oficial de la bandera y del escudo universitario a los miembros de la delegación, hombres y mujeres deportistas y además pobres. Para que representen a la Universidad Autónoma de Zacatecas en la Universidad 2018, llenarbole sus colores con honor, dignidad y la defiendan con el coraje de colectivo. Representar deportivamente nuestra institución se traduce en llevar el espíritu universitario con la frente en alto. Hablar las canchas y escenarios deportivos a nombre de una comunidad de 40 mil jóvenes. Marcar territorios con el ángela, el arado y Prometeo como fieles testigos de la sangre, sudor y lágrimas que ello significa. Romper marcas, establecer rectos, ser los más fuertes, convertirse en los más rápidos, son algunos de los preceptos que dan sustentos a la actividad deportiva. Me añadiría el factor humano, el que mueve montañas y garantiza la permanencia por siempre en los corazones. Jóvenes deportistas, los invito a que hagan valer sus acciones universitarios, a que juntos y con espíritu colectivo dejen huellas en las canchas y las pistas. A que sea la grandeza de nuestra alma mater, que guíen sus pasos, a que la esperanza que depositamos en ustedes sea el motor que impusemos sus almas.